Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Con el vergonzoso empate de ayer ante el Levante y decir prácticamente adiós a nuestras opciones para ganar esta liga, habrá graves consecuencias. Para empezar, Ronald Koeman no va a seguir la próxima temporada como entrenador del Barcelona. El club ya está negociando con dos entrenadores, como dije ayer. El primero y el máximo favorito es Xavi Hernández y el otro es el actual entrenador del Ajax de Ámsterdam, Eric Ten Hag. Pero no solamente eso, sino va a haber una gran limpieza en la plantilla. Muchos jugadores como Piqué, Lenglet, Sergi Roberto, etc. no van a seguir en el Barcelona. Incluso Antoine Griezmann y Ousmane Dembélé tienen un pie y medio fuera del club. También va a haber una gran revolución en lo que a fichajes se refiere. Y ahora vamos con el vídeo de hoy. Como sabemos, a pesar de todos los males que están pasando en nuestro Barça, Lionel Messi ya está negociando con Laporta la ampliación de su contrato. Solamente falta por decidir los años que va a ampliar Messi. Al principio, el crack argentino quiere renovar por dos temporadas más, pero el club le está ofreciendo tres años. Es decir, dos más una temporada opcional. Una fuente deportiva muy importante acaba de informar que Joan Laporta ya ha cerrado el fichaje de un supercrack que ha prometido a Messi para la próxima temporada. Se trata de nada más y nada menos que del todavía superdelantero noruego del Borussia Dortmund, Erling Braut Haaland. La misma fuente afirma que el acuerdo con Haaland, su representante Mino Rayola y el padre del crack noruego es total, y el jugador noruego va a firmar por el Barcelona a partir de este mismo verano por las siguientes cinco temporadas. Esto ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.